...credenciales democráticas, este expresidente colombiano, porque toda la región y el mundo sabe que el expresidente Samper, hoy secretario de UNASUR, fue elegido con los recursos del narcotráfico. ¿Cómo puede estar presidiendo UNASUR un hombre que no tiene credenciales democráticas, cuando la misión principal de UNASUR es precisamente la promoción de la democracia? Y por eso los gobiernos tienen que levantar, como usted dice, Dania, esta voz de protesta a estas violaciones que se vienen dando continuamente en Venezuela, que se vienen dando todos los días en Venezuela, quienes han querido levantar su voz contra el gobierno del presidente Maduro. Y esto es muy grave, porque ya lo que estamos viendo, y en el caso de Colombia, como lo estamos viviendo en América Latina, lo más grave es que el presidente Maduro ha llevado a Venezuela a hacer hoy, y perdón decirlo así de fuerte, a hacer Venezuela un estado fallido.